Hola, hola amigas, buenas tardes hermosas, ¿cómo están chicas? Pues ando muy feliz, muy muy feliz amigas y les quiero dar la bienvenida a mi canal, a un nuevo videito chicas Pues, ¿qué creen amigas? Pues ya terminó la espera y después de meses, días y más meses y más días Ya nos estuvieron trayendo el refrigerador de Coca-Cola amigas Pues chicas, estoy muy emocionada amigas, estoy muy emocionada Porque pues ya me voy a empezar a dar abasto con la soda helada Ya no voy a andar batallando que me trae el congelador, que saca la del congelador Que esto y que lo otro y para allá y para acá chicas Por fin, gracias a Dios, ya terminó la espera Ahora sí, acompáñenos a hacer movimiento en los refrigeradores y acomodar el refil nuevo amigas Y pues como es costumbre amigas, ustedes ya saben Pues entre nosotras vamos a menear las cosas Ahorita pues gracias a Dios tengo la ayuda de mi mamá que me va a estar apoyando Para no mover yo todo sola chicas Pero pues si está pesado amigas, es trabajo pesado Vamos a mover todos los refrigeradores Mi mamá no podía mucho chicas porque ya les había comentado Ella trae problemas en un brazo Al parecer trae principios de artritis amigas Ojalá pues no se le desarrolle de tal forma como es Y con los medicamentos que está tomando pues se le controle un poco Ahí anda un proveedor amigas, el proveedor de Barcel Anda surtiendo y todo eso Pero pues nosotras no podemos perder tiempo chicas Y tenemos que mover todo a la brevedad posible Para que esto quede con anticipación para el día de hoy ¡Suscríbete al canal! Y pues si amigas, así como nos ven Sacábamos las cosas de un lado, las metíamos para el otro Y así sucesivamente chicas Porque la verdad pues ya los otros refris Si eran más dificultosos de mover Con todas las cosas adentro Y decidimos empezar a sacar cada cosa una por una Y estarlas llevando para el refri de adentro O cambiarlas de refrigerador O simplemente dejarlas en el piso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí en estos momentos chicos es cuando más quisiéramos pues que estuviera mi esposo Que estuviera mi hermana No sé amigas, alguien que nos brindara un poquito de su ayuda Porque si se nos estaba haciendo bien pesado Y dejen ustedes lo pesado y lo cansado chicas Amigas, el calorón que hace amigas El calorón, el calorón que hace Sinceramente ya quiero que entre el tiempo de frío, el invierno Para sentir un poquito lo fresco Porque este año el calor estuvo insoportable amigas Ya se me hacía que me desmayaba yo O que se desmayaba mi mamá Ya andábamos súper cansadas Súper, súper cansadas Habíamos estado por optar por la opción amigas De ya desconectar un refri Pero no podemos chicas Porque no tendríamos en dónde poner lo que es El hielo, bolis, nieve, pollo congelado y todo eso ¡Suscríbete al canal! Pues también estuvimos sacándole bastante soda Al refrigerador de Pepsi chicas Ya que lo recorrimos hacia la pared donde estaba el blanco Para que el de la Coca-Cola quede enseguida de él Lo voy a estar limpiando Retirarle la tierra y todo Porque amigas, si estaba un poco muroso No nos habíamos dado cuenta Pero pues lo bueno que esto sirvió chicas También para una limpieza express Y extrema en otras distintas partes de la tienda Vamos a empezar a guardar la soda ya Cansada, veanme, muy gorditos Me quité la paza Súper sudada Ya no soporto más el calor Hemos meneado todos los refes y nosotros Todos los refes, cuatro refrigeradores amigas Ya estamos meneando el último Bueno, pues yo amigas Que sirva el gym de 3 días Ay no chicos, está insoportable el calor Insoportable, las cosas están muy pesadas Vamos a ver que resulta Siganme acompañando chicas Y sigan viendo Esto pues, como saben Forma parte de mi rutina diaria De mi vida El trabajar El estar aquí constante Así que Disculpenme si les grabo mucho aquí en la tienda Pero acompáñenme Vamos a menear el refe Y pues sí amigas Sinceramente Si discúlpenme Yo sé que a muchas quizás No les agrade Los videos que grabo Cuando ando aquí en la tienda Pero pues esto es parte de mi vida Amigas 24-7 Los 7 días de la semana Y con el favor de Dios Serán todos los meses del año Y muchos años Si Dios quiere Y me lo permite Pues este refri Ya lo moví yo solita Amigas Vean Este refri Va a quedar aquí de frente Después les estaré mostrando Todo el resultado Para que vean Qué bonito quedó ¡Gracias! Y en un 2x3 amigas Me puse a limpiar este refrigerador Y acomodarle todo Porque pues ya amigas Estaba haciendo tarde Yo ya quería ir un ratito De perdida A descansar a la casa Mi mamá me va a ayudar Un ratito con la barrida Y ahorita van a ver Cómo vamos a estar jalando Los exhibidores Vean amigas Este fue el resultado De cómo estuvieron quedando Los refrigeradores Este es el refrigerador nuevo Créanme chicas Que ya nos hacía falta Estaba siendo muy indispensable Vean Así los acomodamos Chicas Movimos todos los refris Miren amigas Para allá pusimos Los exhibidores Chéquense Aquí pusimos este refrigerador De vitrina De frente Amigas Siento que queda Mejor de frente Así que En cuanto entre la calle Lo vean La gente de la calle Perdón Lo vean Miren Esta fue la manera En la que estuvimos Acomodando Los exhibidores Los pusimos todos Para este lado Vean Ahí pues ya saben Tenemos stickers Y eso Chicas Lo más probable Es que ahorita El señor de la tienda Venga y quite este Y créanme Que va a ser De muchísima ayuda Para nosotros Y quita ese Porque nos va a ampliar Un poco más Aquí este pedazo Si se fijan Si es buen pedazo Lo que abarca Chéquense Les grabo de acá Para que vean Como Estamos Teniendo la tienda Ahorita en estos momentos Miren Metimos hasta cuadernos Chicas Metimos útiles escolares Para este regreso A plases Ahorita Apenas Ayer se estuvo Submetiendo Un poco más La tienda Amigas Y este Está haciendo El resultado A ustedes Que les parece Chicas Esto Del refrigerador Nuevo Mi mamá Opto por ponerle Esto aquí Amigas Porque Aquí como que Se abría Y se le salía Lo heladito Pero Chéquense Les voy a mostrar También Como estuvo Quedando acomodado Acá adentro Miren Hoy terminaremos De limpiar Y amigas Esto Me lo voy a estar Llevando para la casa Y lo voy a estar Guardando allá Voy a ver De que forma Lo guardo Miren Vean Aquí tenemos Los otros dos Refrigeradores Aquí pues Metimos Todo lo que es Verdura Tenemos Más cosas Frías Aquí por este Lado Amigas Por eso De que Para tener Cosas heladas También aquí Amigas Y al momento Que se acaben Allá Cambiarlas Para allá Estos Al igual Chicas Los estamos Usando Porque aquí Estamos guardando Lo que es La quechuga El pollo El hielo Y las jarras De nieve No sé Ustedes Que opinan Amigas Que opinan Sobre Como está Quedando La tienda Como se ve Ahorita Miren Se acuerdan Que quiere El otro Cuarto Y aquí Estaba Tapado Chicas Pues Se tapó Esta puerta Porque Ahí les voy a Explicar Por qué Amigas Y amigas Que tal Que les está Pareciendo Como está Quedando La tienda Como ven Ustedes Chicas Los cambios Que Que hemos Estado Teniendo Últimamente Aquí en la tienda Pues ya Gracias a Dios Amigas No Nos entregaron El refrigerador De la coca Me quedé Ida Pensando Por un momento Amigas Nos entregaron El refrigerador De la coca Ya nos hacía Demasiada Falta Chicas Que nos lo trajeran Gracias a Dios Y changuitos De que ya lo trajeron Esperemos Incrementar Un poco Más la venta De la soda Amigas Ya que tenemos El refri Porque sea Lo que sea Chicas Si nos mirábamos Afectadas Al no tener El refrigerador De la soda Y no tener Tanto abasto Con soda helada Porque Ustedes saben Amigas Tanto en tiempo De calor En tiempo De frío El vicio De la soda Es el vicio De la soda Y la gente La busca Mucho Como les mostraba Chicas Y como les comentaba El señor de la renta Nos va a estar Quitando ese Espacio Ahí En el cual Era el sink Para Pues nos va Ampliar El espacio De ahí Ya veremos De que forma Podemos acomodar Ya Al quitar eso Pues ocuparíamos Poner un estante Especialmente Para las tortillas De harina Chicas Para las tortillas De harina Acomodarlas bien Ver donde van a quedar Y etc Todo eso Les mostraba Los cuartos De acá Pues como les platicaba Chicas Ya vieron Los avances Que estamos teniendo Pues la verdad Está muy Estamos ampliando Un poco más La tienda Ahora que nos trajeron Ese refrigerador Amigas Porque no sé Si recuerdan Que donde tenemos El refri chiquito El refri de Britina Teníamos los exhibidores Atravesados Ahí Ya los tiramos Todos para este lado Los exhibidores Los acomodamos Ya amigas Ojalá pues Hoy nos quiten El El Zinga El lavatrastes Porque eso nos ocupa Espacio En la parte de ancho Así Igual así Amigas Ahí podemos Ya acomodar exhibidores Porque de hecho Amigas Nos faltan exhibidores Por ejemplo A nosotras todavía Nos nos surte Tía Rosa Amigas Que son varias galletas Varios panes También dulces Que traen Nos faltan Esos proveedores Marinela Ya nos surte Pero nos surten Un exhibidor Bien pequeñito Amigas Ya podríamos Meter un exhibidor Más grande Que tenga más surtido Y todo eso No sé Amigas Ustedes Que les parece La tienda Pues Ustedes Que han estado Conmigo Desde mis inicios Aquí en los videos Saben como empezamos Saben como Empezamos con la tienda Sin refrigeradores Amigas Que pues Fuimos comprando Los reflis Y así No chicas También les comentaba Que taparon Esta puerta de aquí Amigas Pues el señor El dueño de aquí De la casa Que nos atila La casa para la tienda Tapó El vaceta Que quería ya De aquel lado Pues tiene ese nuevo Pimiento en la empuesta Chicas Y pues ojalá Con el favor de Dios Y toda la suerte Del mundo Le vaya bien Que tenga mucho éxito Y pues llegamos A un acuerdo Amigas Nos redujo El incremento De la renta Y él va a pagar El agua Totalmente A su totalidad De todo el recibo Ya sea Nuestro consumo Y el de él Él se va a hacer Cargo del pago A consideración Pues de que Cerró ese cuarto Y pues así Amigas Así sucesivamente Han estado Estos días Han estado Esas decisiones Esas buenas noticias Y todo eso Chicas Ya ahorita Yo ya quiero salir Amigas Porque tengo Tantas cosas Que hacer en la casa Tengo que lavar Quiero lavar Lo que son Mis cortinas De vaquita Traigo demasiado sueño Amigas Demasiado sueño Traigo un storm Sin exagerar 24 horas Corridas Nada cierto No se crean Quiero lavar Mi cobija De vaquita Quiero lavar Mi colcha Quiero lavar Las cortinas Pero pues Se está poniendo Medio loquito El día Ahorita ya no se sabe Amigas Si va a nevar Si va a llover O etc No esperemos que no Pues siganme Acompañando este día Chicas Les mando muchos besitos Y pues siganme Chicas Hoy no está siendo mi día En serio Que no está siendo mi día Pues echar a lavar Lo que fueron Mis cortinas Mi cobijita de vaca Amigas Y pues Que creen Mi lavadora Se descompuso Ya no quiso exprimir Chicas No quiso exprimir Selene y yo Como pudimos Exprimimos la cobija Y la cortina Y vine a sacar dinero Porque pues Obviamente Le hablé al técnico Amigas Para ver que podía Ayudarme Que podría hacer A ver si la podía ir A revisar Y vine a sacar dinero Y amigas Me agarró una tormenta Súper fuerte Está lloviendo demasiado Aquí en Agua Prieta Ay no chicas De plano De plano No es nuestro día Mi esposo Se ponchó Amigas Se le ponchó La moto Camino a la casa Y pues ya sabrán Ya sabrán Amigas Ahorita a ver Que les puedo grabar Para que vean Como se puso La lluvia de intensa Y amigas Pues no encontramos Cámara No encontramos Repuesto Para la moto De mi esposo Así se va a ir Chicas Pues esperemos No se dañe Pues la llanta De la moto Y eso Pues ya vamos De regreso a casa Chicas Ya venemos aquí La verdad Pues venemos muy tristes Nos pasaron varias cosas Este día Pero pues ni modo Amigas Mi esposo viene Con las preventivas Encendidas Y yo igual Vengo atrás de él Para cualquier cosa Que se le ofrezca Amigas Pues así nos vinimos Se trajo mi esposo Con moto Ponchada Como pueden ver Y viene con mucha precaución Yo igual Aquí llegamos a un local Amigas Vienen a preguntar A ver si de casualidad Venden las cámaras Para las motos Ya estamos a unas avenidas De llegar a la casa Chicas Pero a ver A ver qué choo A ver qué pasa Amigas Porque en ninguna parte Hemos encontrado La cámara de la moto Entonces la verdad La moto es muy indispensable Para mi esposo Porque es el transporte A su trabajo Pero creo que no hay Amigas Ahí viene mi esposo Ya bien derrotado De nuevo Vean cómo está el clima Chicas Está la lluvia bien intensa Aquí ya veníamos Sobre avenida 44 Chicas Esta es la avenida Que da a la entrada Del fraccionamiento Donde vivimos La verdad Sinceramente Mi esposo Viene súper estresado Chicas Espero ahorita Pues se nos pase Este mal día Estos malos ratos Que tuvimos Andan chicas reinas Ferias guapas Del coro ¿Cómo están? Espero pues Anden bien amigas Espero que se encuentren bien Espérenme tantito Vamos a escuchar un audio Que me mandó mi esposo Venimos a café Porque ya no traía Mi familia Nada más Comprar Va enseguida A ir Ay no amor Pues me imagino Que hace mucho calor Para allá Y eso que ya es de noche Ya es más noche Todavía hay en Mazatán Que aquí Pues amigas Les platico Y les comento Y les converso A muchas de ustedes Que no saben Pues ya están enterados Los que están en mi canal De difusión de Whatsapp Y los que tengo ahí Agregaditas ya Whatsapp Chateando directamente Con ellas amigas Mi esposo salió Fuera de la ciudad Chicas Está viajando A Ciudad de México Ahorita ya se encuentra En Mazatlán Ya está en Mazatlán Sinaloa Ay anda una mosca En el juguete de la nueve Ya se encuentra en Mazatlán Chicas Van de ida y vuelta Amigas Van a llegar allá Y literal Nada más agarrar las cosas Por las que van Y se van a regresar Tienen contemplado Estar aquí Para el jueves O viernes Con el favor de Dios Que todo salga bien Amigas Y regresen con bien Sinceramente Chicas No les había grabado Porque hemos andado Así muy bajoneados Muy tristones Nos estuvieron pasando Cosas Primero pues Yo andaba bien alegre Amigas Por la noticia De que me habían entregado El refrigerador de Coca-Cola En la tienda Y pues Nos facilitó muchas cosas Movimos la tienda Se ve más amplitud En la tienda Y todo eso Amigas Pero pues Resulta chicas Que Ese mismo día Se me compuso La lavadora Y también Que creen Pues se ponchó Mi esposo Amigas Como ya pudieron ver Aquí está Su moto Traezada En la sala Ponchada Así se trajo Su moto Andando Ojalá Amigas Que no se haya dañado La llanta Pero pues Ay no Amigas Se la trajo Un buen tramo Caminó mucho Con la moto Ponchada Espero No haya pasado eso No hemos podido Usar nuestra lavadora Porque pues Ese día De la nada Amigas Ya no quiso Dar vuelta Mi mamá Dice que se sobrecalentó Ahorita la lavadora No está haciendo Sus funciones bien Yo le digo a mi mamá Que ya estábamos Batallando Anteriormente Para prenderla No sé si de ahí Venga el problema Anduvimos con el pie Izquierdo Amigas No tenemos Banco Chicas Aquí en Agua Prieta Sonora BBVA No tenemos Banco Bancomer Y pues ahora Que mi esposo Se fue Que salió Pues de imprevisto Porque pues Era un imprevisto Una emergencia Pues vuelto locos Amigas Y pues no traigo La aplicación Instalada Chicas Me llegan los mensajes Cuando me caen Los depósitos Cuando me hago Transferencias De la terminal Pero amigas No tengo la banca Instalada Para Para hacer transferencias Necesito Ir al banco Y resulta que el banco Amigas Lo abren hasta el 2 de septiembre Hasta el 2 de septiembre Chicas Lo abren Y pues anduvimos De un cajero a otro Al final de cuentas Amigas Fuimos a un cajero Que nos estuvo cobrando De comisión Como 44 pesos Para retirar ahí Y ahí lo retiramos Sacamos el dinero Incompleto Y todo eso Yo andaba súper agotada Amigas Pues nos mojamos Mi esposo también Venía empapadísimo Chicas Empapadísimo Se mojó todo Pues en todo el trayecto Que se trazo la moto Pues se venía mojando Y desganados Amigas Cansados Con sueño O sea Andábamos de pésimo Amigas De pésimo humor Andábamos por las cosas Malas que nos estaban pasando Pero pues Ni modo Amigas Ayer pues Le estuve ayudando Ahí A que hiciera su maleta También pues Le eché Lo que fueron Bebidas Amigas Aguas Jugos Todo eso Le eché Unos Pais para el camino Agarro lonche Y todo eso Ahorita pues Como les comentaba Ya se encuentran En la ciudad de Mazatán De madrugada Van a estar saliendo Para México A ver qué Qué pasa Amigas A ver que yo Con favor de Dios Que regrese bien Ahorita pues Todo el día No hemos hecho nada Amigas Selene Y yo Aquí hemos estado En la casa Solamente viendo tele Durmiendo Hemos dormido Como locas Este día Luego todo el día Ha estado chipichipi Ha estado lloviendo Mucho Así pues Lloviendo de poquito Pero pues Por largo plazo Pues no pabre el agua No pudimos salir A ningún lado Encargamos comida Amigas Selene se comió Un pollito frito Yo me comí unas papas Y ahorita Selene se estuvo Comiendo otra pieza De pollo Amigas Porque era una promoción La que encargué Pues también Para que comiera A mi hermana Y ahorita me voy a preparar Una ensaladita Ahí leve Voy a preparar Un suco Para tomar Y para que nos estén Acompañando chicas Hacer lo que vamos a hacer Aquí Vamos a estar alistando Las cosas de Selene Para mañana El regreso a clases Y vamos a poner Los sticker amigas En sus debidos Útiles escolares Así que Y pues chicas Acompáñenme A preparar Un delicioso Suco de uva Amigas Vamos a prepararnos Un suco de uva Para ahorita Estar acompañando La ensaladita Que queremos comernos Pues entre Selene Y yo tuve que subir El garrafón Amigas De donde estaba Y que creen Casi se me cae Chicas Luego no pude Pues hacer mucho movimiento Porque la moto De mi esposo Está atravesada En la sala Amigas Ay no Esa bendita moto Y que se me cae Gracias por ver el video. Pues ya tengo el suco listo amigas con bastante hielo, la verdad pues si quedó bueno, voy a estar picando esta lechuga, la voy a picar finita amigas, Selene ya me abrió el atún y todo eso, ya estoy sirviendo el suco porque ahorita pues nos vamos a poner a cenar ligero entre Selene y yo amigas. Noelia ya está bien dormida, está descansando muy a gusto, fíjense que si dio mucha guerra este día amigas, iba aquí amigas mensajeando con mi esposo, ay no, ya quiero que regrese chicas, así que si lo ven por allá mándenle mensaje, grítenle, díganle que ya se regrese por favor. Música 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 Pues quedó lista la rica ensaladita amigas que hice con lechuga, un poquito de mayonesa, un atún, un aguacate completo amigas, con poquita sal y leche limones. Aquí pues como pueden ver nos encontramos más que yo y Selene cenando, vamos a estar cenando rápido porque queremos hacer lo que les dije de los útiles para ya tener todo listo para mañana. Música Música Amigas pues ya estamos aquí en el cuarto, acuérdense. Selene duerme aquí conmigo amigas cuando mi esposo no está y pues ahora se va a quedar aquí. Páganla, tené mi amor, ¿no? Música Aquí se va a quedar, vamos a empezar a ponerle su nombre, pues los stickers personalizados a sus cositas, ya va a listar su mochila, va a listar su cajita y todo. Se va a poner la manga larga amigas porque aquí está bien helado, estaba bien helado por el aire. ¿Y los stickers? A venir en la casa. Ahí está un poco. Ah, aquí está. ¿Qué es lo que te vas a llevar mañana? Música Pues te vas a llevar las tijeras. Las tijeras. Pero las tijeras, a ver, vamos a hacer esto a la brevedad posible, chicas, porque nos va a llevar un poco de tiempo. Ponerle los stickers a cada cosa. Este será muy necesario. Yo digo que ese no. ¿Uno grande? No, no, no. Ah, pero todo el paquete sí. Ah, sí. Ya nada más cuidas, ajá. Ya nada más cuidas que no te lo agar. Oye, ya está. No es que en el salón. Los gastan porque los usan para todo lo que hayan. A este sticker, amigas, le voy a hacer esto y le voy a disminuir también la parte de arriba. Me acuerdo cuando eras el N Medrano. Que no, pues, era diferente. Era diferente cuando estabas tú. Ay, no, chicas. Ahora sí, amigas. Agárrense, prepárense que ya viene el regreso a clases y vamos a andar vueltas locas de nuevo. Ay, 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 ay. Miren, aquí ya quedaron las tijeras con el sticker. Bien marcadito. Aquí y aquí quedaron. Pero igual te las pongo aquí, ¿verdad? Aquí. Sí. Sí. ¿Hazte más para acá? Ay, está muy bien. Bien. Este es el pegamento en barra que en líquido. Este es el pegamento en barra que en líquido, pero con el líquido. La cajita sí me abarca mucho espacio. Te abarca mucho espacio toda la caja completa. La verdad. Ya quedó el pegamento. O, pues, también esto y esto lo puedo llevar en la bolsita de al frente. Así, ¿cómo está? Sí, ya sé. Sí, caben los dos. Pues es que yo digo que estos stickers chiquitos no te van a alcanzar para un alcance de unos colores. Estos te los marco. Estos te los vas a llevar en la cajita. ¿Pero en la espinita o no? Yo digo que por la parte trasera. ¿O así? Sí. Por la parte que no tiene. Yo digo, vean, porque por aquí tiene un logo y yo digo que por acá. Más fácil. Selena ya está preparada para el regreso a clases, amigas. Ya tiene su uniforme colgado. Tiene los zapatos listos. Todo eso. Ya mañana espero levantarme con toda la actitud, con toda la fe, con todas las ganas. Y hacer que el día rinda. A ver cómo nos va con la rutina diaria. ¿Cómo no? Chueco. Ah, está cortado. Aquí queda otro marco texto. ¿Lo vas a echar en la cajita? Y pues, chicas, vean, les mostramos el resultado. Así estuvieron quedando tanto lápices, plumones, cajita, tijeras, pegamento. Todos, chicas, ya identificado con los stickers personales del nombre de Selene. Todo esto es lo que se va a quedar en casa, amigas, que le estuvo sobrando. Aquí en esta bolsita estuvo echando los blogs de notas, amigas, para apuntar tareas o cualquier otra cosa que se le ofrezca. También identificamos todos sus cuadernos. Si les soy sincera, amigas, Selene está súper emocionada por ya regresar a clases. Pues ya mañana, con el favor de Dios, es su primer día en sexto grado, con un maestro nuevo. Pues gracias a Dios se va a quedar con todos sus compañeritos anteriormente del ciclo pasado, chicas. Y pues la verdad, pues a mí también me da mucha emoción que a ella le interese, amigas, regresar este año, este ciclo, un poquito más entusiasmada, más motivada de salir adelante. Pues chequen, amigas, ya muchos de ustedes ya lo hayan visto, vaya por mi canal de WhatsApp, pero Selene ya tiene listo su uniforme para el día de mañana. Chequen. Tiene todo ya preparado y su mochilita igual. Y amigas, pues ahora sí me toca finalizar este video, vengo de lavarme los dientes, ya estamos listas. Pues Selene va a dormir conmigo, te golpeaste. Se golpeó. Allá, si pueden ver, está Noelia ya súper dormida, yo ya traigo cara de paliducha, ya me quiero dormir. Vean, yo ya me pongo mi pants para dormir, en calcetas y todo esto. Ay, no. Se agarró el dedo con el aro, amigas. Y pero ya, ya chicas, es hora de descansar, ya es un poco tarde. Ya mañana empiezan las alarmas a sonar muy temprano. Ya empieza la madrugadera, ya empieza todo lo, ay, no. Solo de pensar, amigas, el hecho de madrugar, ya me dolió la cabeza. Ya mañana es una rutina diaria y rutina nueva. Mañana cambia el horario del gimnasio, ya voy a empezar a ir en las tardes. Y así, amigas, etcétera, 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 etcétera. Pues ya mañana Selena inicia clases en sexto grado, amigas, pasó a sexto grado. Vamos a ver qué tal le va mañana. Pues ya le dijo su papá que le eche muchas ganas, que se porte bien, que le eche ganas al estudio ahora que va a entrar a sexto. Lo estamos esperando. A ver, ojalá, con el favor de Dios, que regrese el jueves, amigas. Que no regrese hasta el viernes, que regrese el jueves, hagan changuitos junto conmigo. Y vamos a ver, amigas, qué tal le va a este ciclo escolar a esta criatura divina del Señor. Allá, como pueden ver, sale el dinosaurio de Noelia, el caballito. La Noelia está bien dormida, amigas, pero que si dio guerra, como no tienen una idea. Selena, pues siempre se bañan las noches. Se los aclaro, vean. Ya anda bañadita, trae su pelito mojado y todo. Ahorita ya voy a estar poniendo la alarma, amigas, a las 5.40 de la mañana. Para levantarme yo, arreglarme yo. Y ahí levantarla de ella, lo que ya hace cambia. Yo hago el desayuno, ha listo a Noelia y todo eso. Porque mañana, sinceramente, no sé si va a pasar camioncito. Y quizás me toque acompañarla caminando hasta la escuela. Ahora sí, chicas, yo me despido de ustedes. Recuerden, amigas, suscríbanse al canal. Activen sus campanitas para que YouTube les notifique cuando subamos un nuevo videíto. No olviden dejar su like y su comentario. Las quiero mucho. Nos vemos en un próximo nuevo video aquí en el canal. Les mandamos besitos.